El patriarcado El patriarcado El patriarcado El patriarcado El patriarcado El patriarcado Estén conduciendo esta revuelta a algún lugar arda que el patriarcado arda El patriarcado El patriarcado El patriarcado ¡Qué raro! ¡Qué raro estoy encendida! Estamos encendidas Las mujeres están con una con una ira Nos movemos por el coraje, por la valentía y porque necesitamos luchar Somos valientes No hay vuelta atrás en este país No tienen con quién dejar a sus hijos y no tienen cómo ir a trabajar y no tienen ayuda de nadie Porque estamos ante un cambio de ciclo histórico y no lo podemos desaprovechar ¡Bolui! ¡Zuma! ¡Aruma! ¡Tunmai! ¡Chile! ¡Nunca habíamos pensado que hacer el amor era un derecho humano por el que había que luchar para las mujeres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!